Este es el quinto encuentro que hacemos desde el Centro de Estudios Políticos Juan Domingo Perón, llevando a cada uno de los barrios estas charlas, conversatorios, debates. Hoy nos toca el rol protagónico que tiene la mujer formoseña en el modelo formoseño en nuestra provincia y eso también forma parte de una decisión política. Y la decisión política del gobernador de darle espacios protagónicos a las mujeres, bueno, ese es el tema que vamos a tratar y todos los desafíos que tenemos toda la sociedad de cara al futuro. ¿La declaró Guardianas del Modelo? Sí, la declaró hace unos años en ese encuentro que hace el 8 de marzo Guardianas del Modelo y vaya si lo han hecho con mucho ahínco, con mucho esfuerzo y con mucha capacidad. Así que bueno, los desafíos que quedan para adelante en este momento tan pero tan duro para la Argentina, bueno, necesitamos imperiosamente de la fuerza, de la capacidad, de la inteligencia, de la paciencia y de la tranquilidad y de la paz que generan las mujeres. ¿Van a hablar hoy acerca de lo que fue la presentación de este presupuesto 2025 por parte del presidente Milley que ha sacado un montón de derechos que se han ganado las mujeres o que han ganado las mujeres en lo largo de estos años? Sí, la marginación que genera este capitalismo salvaje, la marginación, discriminación, apartamiento que genera este tipo de plan económico que tiene Javier Milley es fundamentalmente contra los niños, contra los jubilados, contra las personas mayores y contra las mujeres, los que más sufren el golpe a la sociedad y nosotros vemos un nivel de cinismo y un nivel de crueldad en Javier Milley y en su gobierno realmente que no lo habíamos visto nunca o por lo menos en épocas democráticas nosotros no vimos tanta dureza contra el pueblo argentino. Bueno, lastimosamente tenemos que resistir, tenemos que mantenernos unidos y para ese ilvanamiento del tejido social son fundamentales las mujeres. Sin las mujeres y más aún sin las mujeres formoseñas sería imposible llevar adelante nuestro modelo y resistir en este momento tan difícil. Gracias. 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 Gracias.